Toda una nación en la dulce espera. Los diarios británicos saludan este martes con grandes titulares el embarazo del príncipe Guillermo y su esposa Catherine. El muy serio The Times anunciaba un estamos esperando mientras surgían todo tipo de especulaciones y el Daily Telegraph se preguntaba si Kate no esperaba gemelos. No queda ya un solo súbdito de su majestad que no sepa lo que es la hiperméresis gravídica, la afección que sufre la duquesa de Cambridge y que causa una forma severa de náuseas y vómitos. La fiebre natalicia se ha trasladado a Estados Unidos donde el Wall Street Journal o el Washington Post abrían su edición con el embarazo real. Kate Middleton pasó su segundo día en un hospital de Londres, edificio asediado por la prensa y al que acudió nuevamente su esposo. El gobierno británico acelera la reforma constitucional para que el heredero pueda acceder al trono, sea niño o niña. Son días de expectación en Gran Bretaña.